Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros seguidores del periódico Puente Libre. Esta mañana nos acompaña en entrevista la directora de Ecología, Margarita Peña. Bienvenida, directora. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy bien, pues me gustaría preguntarle ahorita, el Rami de nueva cuenta ya se puede acudir a que las personas puedan adoptar una mascota. Me gustaría que nos platique ahorita cuántos animales tienen y que la gente sepa cómo pueden adoptar a una de estas mascotas. Bueno, así es. Este miércoles de la semana pasada ya se nos permitió, de acuerdo a toda la reglamentación sanitaria, ya se nos permitió abrir al público otra vez. Ya cambiamos a semáforo naranja, se abrió, se abrieron las puertas de los parques públicos, entonces otra vez ya tenemos acceso a las instalaciones del Rami. En el tiempo de esta pandemia seguimos trabajando, atendiendo las denuncias, pero el programa de adopción sí lo tuvimos que parar. Sí estuvimos dando algunos animalitos en adopción por medio de citas que se hacían aquí a la dirección, y bueno, citábamos a las personas y entrábamos por el área donde entraban el personal de parques y jardines y del Rami. Pero del miércoles para acá, la verdad nos da mucho gusto decirlo. La respuesta que ha tenido la ciudadanía ha sido muy buena. Hemos dado en estos días, en esta semana, pues aproximadamente 15 mascotas en adopción. En estos momentos listos para la adopción tenemos aproximadamente 335 perros y gatos, son aproximadamente 14 gatos y los demás son caninos. Al decir que ya están listos para adopción significa que ya están vacunados, que ya están esterilizados, que son animalitos que ya socializan con animales de su misma especie, de otras especies, y obviamente pues con el ser humano, con los niños. Muy bien, pues muy importante también mencionar que las mascotas pues están listas para ir con la familia, pero también la familia tiene que reunir algunas características para que pueda adoptar una de estas mascotas. ¿Qué requisitos deben presentar las personas que quieran una de estas mascotas? Bueno, ahí los médicos encargados del Rami, lo primero que hacen es hacer un tipo de encuesta, llenar un cuestionario a las personas para que nosotros nos demos una idea si son las personas idóneas, ¿verdad?, para adoptar al animal. Hay veces que sí se necesita cierta información. Hay personas por el tamaño de su casa, por el carácter, a lo mejor no son lo ideal para adoptar un perro, pero sí un gato o una ratita o un hámster. Entonces nosotros les damos toda esa información. Después, cada pregunta tiene un puntuaje y al final, si el cuestionario dice que sí puede adoptar un animalito, un perrito en este caso, bueno, lo llevamos al área donde están los perros ya listos para adopción y pues ya de acuerdo a las necesidades, si les gusta más una hembra, un macho, un joven, un viejito, un peludito, uno sin pelo, uno grande, uno chico, un cachorro, pues ya ellos deciden. Si se deciden adoptar, nosotros estamos pidiendo cualquier recibo, comprobante de domicilio y cualquier identificación con foto. Nos llenan un documento con sus datos y hacemos visitas aleatorias para ver si el animalito está en buenas instalaciones, si se le dio seguimiento a sus cartillas de vacunación, si está en un área resguardada donde no se pueda perder, escaparse. Y bueno, afortunadamente, desde que Rami empezó sus actividades, nada más como en tres ocasiones hemos tenido pues la pena, ¿verdad?, de tener que retirar el resguardo de estas mascotas porque no reunían la casa a los requisitos o no los vimos en unas condiciones óptimas que tuvimos que quitarle la custodia. Ok. Ahorita que menciona esto de los cuidados y todas estas cuestiones que deben de tener las personas que cuentan con una mascota, me gustaría preguntarle en cuanto al número de denuncias. Sabemos que ahí en Ecología reciben los reportes tal vez por omisión de cuidados, ahí en esta cuestión. ¿Cómo van las cifras ahorita en lo que va de este año? Bueno, hasta el 21 de diciembre, con el tema de animales, se recibieron 1,198 denuncias. Afortunadamente, no todas son maltratos con golpes, con dolo, con saña. La gran mayoría son omisiones de cuidado. Por ejemplo, en verano se denuncia mucho que estén en lugares que no tengan sombra para resguardarse del sol. Ahorita en invierno, la denuncia más frecuente es que no tienen cómo resguardarse de la nieve, de la lluvia, del frío. Ahora que estuvimos en contingencia, subieron muchísimas las denuncias porque el vecino no limpia, porque hay malos olores. También dentro, aparte de estas 1,198, tuvimos 524 denuncias reportando panales de abejas, que es una actividad nueva en esta dirección que la implementamos este año. Mandamos a capacitar a uno de los doctores del RAM y el doctor David en el tema de las abejas y estuvimos reubicando los panales, buscando la protección de las abejas. Y se entregaban a los apicultores de la zona del Valle de Juárez y cuando ellos ya estaban saturados, íbamos y las reubicamos a lugares donde hay flores en el Valle de Juárez o allá rumbo a la carretera Cases Grandes. Muy bien, pues desde luego preservar todas las especies animales y pues sabemos que ahí a través del RAM y la Dirección de Ecología están muy pendientes de este tema y precisamente también hace unos días causó sensaciones en redes sociales y entre los juarenses pues este tigre, Thor, sabemos que ahí en el RAM y lo recibieron. Bueno, platíquenos de cómo lo vieron ustedes, cómo está ahorita, qué nos puede contar de este animal. Bueno, el domingo a la una de la madrugada nos contactaron personal de Seguridad Pública Municipal avisándonos que habían detenido a un hombre circulando en un coche por el Boulevard Zaragoza y que traía con él un tigre, al parecer. Entonces ya nos acercamos a Bavícora y sí, este es un tigre macho, cachorro de cinco meses que se encuentra en perfecto estado de salud, este nada más presentaba algunos rasguños en uno de sus cachetitos de sus labios y este pues se resguardó en las instalaciones del Rami. Desde el domingo ahí está con nosotros. Es un animal amigable, juguetón. Obviamente sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Con este tipo de animalitos porque aunque sea un cachorro, aunque sea muy juguetón, este sí puede llegar a causarnos un daño. Bueno, el simple peso que tiene es un animal muy pesado con unas patas muy grandes, impresionantes, que ahorita nosotros los médicos hemos estado al pendiente de su salud y su alimentación jugando, pues nos trae lleno de moretones porque nos brinca como cualquier gatito, pero por 40 kilos así y arriba de nosotros, o sea, sí, sí nos causan moretones. Pero estamos esperando las instrucciones de la PGR. Este ya fue Profepa, el médico veterinario Profepa, el doctor Marríquez, ya fue a checar su chip. Al parecer está todo en orden. Entonces nada más estamos esperando las instrucciones para ver si se lo entrego al dueño o a la Profepa, ¿verdad? Para que ellos se hagan cargo. Nosotros nada más estamos dándole el cuidado y los resguardos a nuestras instalaciones. Muy bien, pues en tanto sabemos que está en muy buenas manos ahorita todo. Sí, sí, sí. Muy bien, doctora, pues se nos agota el tiempo de la entrevista, pero antes de concluir me gustaría preguntarle el número, a dónde se pueden comunicar al Rami, y también que nos platique la dirección para que la gente que tenga deseo de adoptar una mascota pueda hacerlo. Ok, sí, mira, este es el 737-0000, extensión 70-511 y 512. Las instalaciones están en el Parque Chamizal, no tiene número, pero estamos enseguida de la dirección de Parques y Jardines atrás del museo que está en el Chamizal. Ahí los esperamos. Es importante decir que para adoptar una mascota tienen que primero evaluar muchísimas cosas, no nada más un integrante de la familia, sino toda la familia, ver si tienen los espacios adecuados, si tienen el tiempo para cuidarlo, incluso los recursos para invertirle en la croqueta, en la comida, en el médico, ¿verdad?, en todo lo que un animalito necesita. También ver la salud, si no son alérgicos, si no tienen alguna situación como asma, que la presencia de un animalito pudiera empeorar esa situación, o incluso cuando se vive en departamento, yo creo que hasta la opinión de los vecinos, si no tienen bebés recién nacidos o cosas así, tienen que tomarlo en cuenta, para asegurarnos también nosotros que ese animal no va a andar en la calle, no se va a perder o no va a andar de mano en mano, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto los esperamos en nuestras instalaciones para que sean atendidos por los médicos, y pues desearles a todos ustedes y a los que nos están escuchando, pues muy bonitas fiestas. Muchísimas gracias, nos acompañó este día en la entrevista la directora de Ecología, y pues ya escuchó, si usted tiene en mente adoptar una mascota que sea bien consciente de lo que conlleva adquirirla, tenerla con ustedes, y pues bueno, agradecerle de igual manera, doctora, y desearle lo mejor en estas fechas, y de igual manera, pues a todos los que nos estuvieron sintonizando en esta entrevista, no sé si quiere agregar un último comentario. Los esperamos en el Rami, ahí tenemos muchos gatitos y perritos que están esperando tener un bonito hogar. Perfecto, pues ya escucharon, de nueva cuenta les agradezco que sintonizaran esta entrevista, y pues nos vemos hasta la próxima. Buen día.